Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas Me creía el rey del mundo Con un corazón de roble Me emborraché pa' olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché pa' olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado, compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¿Qué no? Me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes La siento por todo el cuerpo La escucho en cada parlante La miro en cada botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero, no le niegue Y cuando caiga busque a un grupo que me cante Canciones tristes de esas que llegan al alma Puros despechos quien quita que me levante Y en la rocola marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente y Pedro Infante Y si ella vuelve cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante Se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché por olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que nos entierren juntitos Uno al laito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía De tu nombre amada mía Enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos entierren juntitos Uno al laito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía De tu nombre amada mía Enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas del arpa Y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra Y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto de los dos Abrazaditos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita La recorrimos toita Una semana de agosto Entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropó con su manto Y el candor que había en su rostro Y el candor que había en su rostro Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera Que venga de la pradera La suave brisa viajera Con su carga matutina De colores y fragancias De misivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Señora Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión Al sonreír Pero detrás de todo esto Hay abrigos Y son las cosas Que no puedo permitir Es preferible el morir Calladamente Yo no soy ese Que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita Mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Música 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 Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro yo me siento bien así Música Adiós, que te vaya bien Que seas muy dichosa, donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida, que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza para tratar tus heridas Adiós, 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 que te vaya bien Las heridas que te hice sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente que provocó tu estampida Nada más no creo que haya evidencia de mi actitud agresiva Como poder agredir a quien fue mi consentida La persona que llegó a mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión suicida Que la quiso intensamente Adiós, adiós, que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Adiós, 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 ad Menos mal, unas personas de esas que aún no lo animan, vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima. Por lo pronto, si me prestas atención, disculpa que te lo diga, pero te debo advertir que estás bien comprometida. Deberías ser más amable y no ser tan engreída, la humildad no es como un bálsamo que cura muchas heridas. Tanto daño nunca pude hacerlo yo, yo creo que estás confundida, si yo fui quien te sacó de donde estabas metida. ¿Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida? Te llamé, te di mi mano y te mostré la salida. Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte con las alas extendidas. Muchos te vieron gaviotas celebrando agradecidas. Y yo pendiente de ti, en mi ranchito desde el día de tu partida, siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga. ¡No! 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 Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas me creía el rey del mundo Con un corazón de roble me emborraché Pa' olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché por olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 Por la marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente y Pedro Infante Y si ella vuelve cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes Que me emborraché pa' olvidarla Y hoy la quiero más que antes Que nos entierren juntitos uno al ladito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas del otro Y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto de los dos Abrazaditos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita la recorrimos toita Una semana de agosto entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle de la que somos devotos Nos arropó con su manto y el candor que había en su rostro La virgencita del valle de la que somos devotos Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias De mis ivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay abrigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que no haga otro Yo me siento bien así Música 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 Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es su vida no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Música Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Adiós que te vaya bien Que seas muy dichosa Hasta donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te de lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Las heridas Las heridas Que te hice sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente Que provocó tu estampida Mas no creo Que hay evidencia De mi actitud agresiva Como poder agredir A quien fue mi consentida La persona que llegó a mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión suicida 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 Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo, no tengo más que ofrecer Después de tanto tener, casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima, menos mal Unas personas de esas que aún no lo animan Vinieron a darme aliento y a levantar mi autoestima Por lo pronto, si me prestas atención Disculpa que te lo diga, pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable y no ser tan engreída La humildad no es como un bálsamo que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó de donde estabas metida Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano y te mostré la salida Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga Gracias por ver el video 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 adiós Yo que me Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video